Hola, mi nombre es Lesslie Ruiz y hoy voy a mostrarles cómo tomar donalds. Ahora, necesitas para este recipiente 1 p.m. de flora, 1 p.m. de sal, 2 p.m. de sal, 2 p.m. de sal, 50 gr. de madera, 2 cebollos y 1 c.m. de agua caliente y un recipiente. Primero, tienes que limpiar las manos. Segundo, tienes que poner el plástico en un recipiente. Tercero, tienes que agregar la leche al recipiente y mezclar. Luego, tienes que agregar los huevos. El agujero. 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 mezclamos hasta homogéneo ahora están listos para empezar para hacer el dono le damos una forma de ruedas en esta forma, hasta que el dono se termine cuando terminas, le damos el dono en una plaza y finalmente le damos un poco de agua en una pan y le damos la pan y le damos un poco de agua y este lado cuando están golden le damos y están listos para comer ¡Gracias!